Este domingo, como parte de la segunda etapa de remodelación del Paseo de la Loma, el gobernador Ney González, acompañado de su esposa Charu Mejía, inauguró el Jardín de los Estudiantes a un costado de la Concha Acústica, donde se ofrecerá servicio de Internet Wi-Fi gratis, mesas de estudio, conexiones eléctricas para el celular y la laptop, iluminación directa a la mesa y espacio para estudiantes en silla de ruedas. Y este día de los estudiantes, quisimos Charu y su servidor, su gobierno, entregarles esta segunda etapa de la Loma, en donde los estudiantes se puedan venir, como veníamos nosotros, aquellas sombrillas de concreto, bancas y sombrillas de concreto. Con esa idea, quisimos rescatar esa tradición de venir a hacer la tarea a la Loma y decidimos, Charu y su servidor, ofrecerles el Jardín de los Estudiantes. Ney explicó que este nuevo espacio es una ciberplaza, en donde gracias a Prodigy Infinitum estará dotado de Internet inalámbrico gratuito. Además, cuenta con mesas de estudio y un área verde con cobertura de Wi-Fi para los usuarios con laptop propia que deseen utilizar esta zona. Si alguien no tiene su propia laptop, aquí estarán 20 computadoras portátiles para que con su tarjeta de Internet gratuito, podrán venir aquí al Jardín de los Estudiantes y solicitar que les presten una computadora portátil para hacer su tarea, una hora para que hagan su tarea, y luego se devuelve para que otros estudiantes puedan tener el mismo derecho. Se informó que este espacio cuenta con lámparas para iluminar las mesas útiles en horario nocturno. El gobernador informó que en un mes será inaugurado el nuevo Paseo del Río Mololoa, uno de los lugares más atractivos de la capital y el estado. Además, se refirió a los trabajos de remodelación que se efectúan en el Paseo de la Loma que corresponden a la tercera etapa. Indicó que se hace mantenimiento preventivo y correctivo. Cada dependencia asumió la responsabilidad de un cuadrante. A partir del viernes, cada espacio de la Loma tendrá un señalamiento de qué dependencia está a cargo de ese cuadrante. Así vamos a saber quién sí está haciendo la parte que le toca y quién no está haciendo la parte que le toca. Mientras Ney González sea gobernador, no se vuelva a ver sucia la Loma. Ninguno de los cuadrantes. Si algún cuadrante se ve sucio, quiere decir que hay una dependencia que no anda bien. Y el gobernador tendrá que poner su mirada en esa dependencia. Manifestó que hay algunas dependencias que ya instalaron lámparas hacia adentro de la Loma, como Salud y el Seguro Popular. Otros tomaron unas bancas que ya estaban muy dañadas y las renovaron. Y un grupo más colocó unas jardineras en el área donde se encuentran las canchas de tenis. Invitó a todos a hacer la parte que les toca y hacerla bien para que siempre esté limpio, bien pintado y bien iluminado ese hermoso e histórico paseo. Espero que en este recorrido que hagan hoy por la Loma noten la diferencia de tres días hacia acá. La mano de quien sí quiere a Nayarit y de quien le puso mucha emoción. Le doy las gracias a todo el equipo de trabajo por haber dado respuesta adecuada, por haber combatido el graffiti. La siguiente etapa es dotar a todo el paseo de la Loma de depósitos de basura, para que no haya pretexto. Aún así, no faltará a quien tire una basura donde no se debe. A la mañana siguiente ya hay alguien que en ese cuadrante se encarga de que no esté sucio. Asimismo, el mandatario estatal afirmó que el lago ubicado anexo a la Glorieta Central, cuyo cuidado le correspondía a la Comisión Estatal del Agua, se renovará totalmente. En este momento vamos a estar trayendo pipas para llenar el lago, que sirva como aljibe y aparte como el espejo de agua agradable, que nos gusta ver cuando pasamos en el trenecito. Finalmente, el gobernador Ney González expresó un agradecimiento a la empresa Telmex a través de Luis Guillermo González Torres, subdirector comercial de Telmex, e hizo lo propio también en una videoconferencia que sostuvo con Miguel Macías Riveros, director divisional de Telmex. Quiero dar las gracias a una empresa socialmente responsable, el caso de Telmex con su filial de Prodigy Infinitum, a don Carlos Slim, a su familia, algunos de ellos con los que hemos tenido trato y siempre han sido muy amables con el Estado de Nayarit, solidarios, responsables en 360 grados. La empresa tiene que ver no sólo el libro de las utilidades, voltea y ve hacia la comunidad. Nosotros reconocemos ese esfuerzo, el gobierno de Nayarit es testigo de que están haciendo también en Prodigy Infinitum la parte que les toca y la están haciendo bien. Muchas gracias.